¡Lindo amor, lindo! Ahí está El imperial, la reina ¿Quién dice? Esta es la constancia de que los incas usaban adidas A ver, mirá la patita Mira, Mare, sí, mira, mira ¡Mira, Mare, sí, mira, mira! ¡Bravazo! ¡Ay, el agua! ¡Se rinó! ¡Mare, sí, mira! Oye, regató Eso Ahí está, rica Oye, regató Oye, regató